Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Ahorita estoy en casa de mis papás. Voy a ir a una junta de la escuela de mi niño más pequeño, así que ustedes me van a acompañar. Vamos. Ya voy tarde a la junta. A ver si... Si alcanzo a llegar. ¡Gracias! Y yo ahorita voy a ir allá arriba, en ese edificio. No sé por qué, pero iba a ser la junta. Vean, chicas. Ahorita están en exposición aquí en el centro de Jiquilpan. Estas tres cabezas. Ahí está una, ahí está la otra. Son de un escultor. Se llama Javier Marín. Él creo que es de Uruapan. Entonces vino aquí a exponer estas cabezotas. Estas esculturas y están muy chidas. Vine otra vez al súper a comprar cosillas. Sí, necesito comprar un fabuloso. Voy a llevar este. Vine por los papeles del baño y estoy buscando gel antibacterial, pero yo voy a tener que ir a una farmacia por ese. Deja un busco por este pasillo. Pero no hay. También ya compré mi tinte para el cabello. A ver si me lo pinto o mañana. No lo sé. Listo, ya fui a la junta, ya fui al súper. Fui a la papelería. A la papelería en mi cara un café. Yo ya tengo que ir a la escuela de mis otros niños por los libros que da la cena. La otra vez les dije, les grabé un clip que estaba lloviendo mucho, pero que ahora el río no tenía agua. Vamos a... Sí. 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 Desatornados. Sí. listo, aquí ya tengo los libros de mi hijo del más grande aquí están los libros controversiales de la cepa, al ratito les doy una ojeada para ver que es el show que tanto traen según a lo que me comentó mi mamá los libros como libros privados los que da la escuela, aquí en las escuelas de paga, esta información ya se las estaban dando desde el otro ciclo sí, desde el otro ciclo y ahora la cepa ya los metió, entonces pues mi mamá dice que no se le hizo tanto show porque pues en los libros ya venía esa información en las escuelas privadas, entonces ahorita los voy a ojear a ver qué onda ya terminamos de sacar todas las cosas en el café ya es muy tarde miren ya, bueno no se va a ver pero ya se está metiendo el sol y ahorita vamos a ir a casa de mis papás porque Pablín va a comer mi mamá hizo birria o no sé qué hizo y entonces lo voy a llevar a que coma porque él hoy me ayudó ¿verdad? hoy me ayudó a esto desde Pablín y lo voy a llevar a que coma y como ahorita no ha llegado bueno sí, ya hay una mesa pero como está este Yadira ella es la chava que me ayuda a veces a estar en barra ella puede sacar las cosas sí, llegará poquita gente pero si llega mucho pues voy a tener que ir a yo a ayudarle Ay, otra vez ya estoy en la casa siento no poder grabar pero es que me pongo a hacer muchas cosas y se me olvida que estaba grabándole si ya estoy otra vez aquí en mi casa y hola hola y ahorita lo que estoy es este no sé ni qué estoy ¿qué estaba haciendo? no sé ah, iba a poner el link de la tienda que venden cosas este para el cuidado de la piel eso es lo que estoy diciendo ahorita en la laptop y mañana es el cumpleaños de una sobrinita mía y muy precioso y vamos a ir a la fiesta y estábamos viendo cómo le íbamos a envolver los regalos son unas tarjetas mía es una niña muy especial y muy querida por nosotros y muy querida por mi hijo Dom Dom el mayor y él quería darle tarjetas para el Nintendo Switch o para el Xbox o para que ella tuviera en su celular porque le encanta jugar este pues cositas así como de Nintendo y el Rublox y todo ese rollo entonces pasamos a comprarle unas tarjetas mira a tu Ray McQueen y tu mate pero como ya es noche ya no alcanzamos como una papelería o una tienda de regalos para comprar una bolsa entonces Dom Dom se echó a la imaginación a volar y con con los con unos pedacitos que tenía yo ahí de papel lustre él hizo su sobrecito para darle su tarjeta y ahorita este Pablini también está haciendo su sobrecito para pues para la tarjeta y compramos una y una mami también me hizo una bolsita una bolsita una bolsita le hizo entonces ahorita voy a hacer eso voy a buscar el link para ponérselos ahí en la cajita de descripción si a ustedes también les interesa vayan a buscarlo ahí en la cajita y eso y creo que hoy sí voy a ver la serie porque el otro día me puse a leer hoy voy a ver la serie bueno en sí ya pasaron dos días después de aquel video entonces obviamente seguir leyendo más mami la persona está haciendo el youtuber si ¿es el youtuber? si mi bebé no se acuerda que subió videos buenos días ¿cómo están? díganme díganme perdón por mi cara pero pues 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 me acabo de despertar me acabo de lavar la cara yo ahorita me voy a poner hacer de desayunar porque vamos a ir a a la fiesta de mi sobrina entonces sí dejen acomodo los trastes que dejé secando ayer en la noche y vamos a hacer de desayunar estoy lavando unas uvas ahorita para ponerse las picaditas ahí al lado de su pan tostado y unas zarzamoras también y voy a partir unos limones porque quiero hacer un agua de limón bueno ahorita les voy a hacer un chocomil pero para que haya agua de limón porque el chocomil lo acaban así súper rápido y luego sigue teniendo sed ayer hice unos frijolitos fritos entonces los voy a otra vez a calentar y voy a hacer unos huevitos revueltos y que creen que me quedo sin gas va a ir huevos va a ir frijolitos este ya hablé el gas pero como es fin de semana yo creo me lo van a tener hasta el lunes ay no sé qué voy a hacer este y bueno pues me pedí una tortita a los niños también les pedí una torta la mez de pierna con queso amarillo vamos a ver esta telera está súper delgadita que se pega y se deshace bueno dejen como y mi agüita de limón ya no les grabé porque si no iba a ser súper tarde por más que me despierto temprano la verdad nunca estoy a tiempo ahorita ya me terminé de arreglar el cabello ahora sí me lo hice con la tenaza esa como de ondas y ahorita ya me estoy aplicando la base de maquillaje entonces pues bueno nos arreglamos y ahorita ya nos vamos porque ya se nos hizo tarde voy atrasada como 15 minutos y en lo que llego espérame y en lo que llego más porque no sé dónde es tengo que preguntar la ubicación bien para que me manden el lugar dónde es porque no sé dónde es tanto entonces tengo que preguntar ¿por qué no? ¿por qué no marca mía? sí, ahorita la voy a marcar ¡yupi! entonces vas a hacer una fiesta con ¿quién sabe? me estoy enchilando las pestañas con la vieja con fiable cuchara ¿cuánto te falta? chavales ¿sí? 10 ya vayanse poniendo los tenis vean me quemé hasta se ve brillecita la piel en esta parte me dolió horrible espero no me salga una ampolla porque se va a ver muy feo bueno y aparte que como siempre me estoy mojando yo las manos lavando ya los trastas en el café pues se me va a hacer muy feo sorry si están todas chuecas pero estoy así pero es que estaba viendo tiktok si los tenía en el tripié y pues está el celular parado ¿verdad? y ahorita lo tengo en horizontal y como que no no quedó derechito ok ahí ya tengo las cejas y listo ya estoy déjenme acomodar aquí porque no me gusta dejar un regadero aquí en la parte de aquí me echo poquito spray aquí como ya se me secó el cabello ya no lo tengo húmedo se me empieza a esponjar como les digo tengo yo el cabello muy 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 rebelde ok les voy a enseñar lo que me van a poner me voy a poner esta playerita oversight pues como vamos a estar con todos los niños corriendo por todos lados bueno eso yo me imagino pues quiero algo cómodo y me voy a llevar estos pantalones estos pantalones pantalones para tienda es así con esas aberturas ahí y ok es como como pata de elefante a lo mejor no se alcanza a distinguir mucho en la toma pero si es son muy acampanados whatsapp whatsapp ah si me voy a poner unos calcetines y y voy a estar usando estos tenis como para que combinen esa solita en la playera entonces voy a estar usando estos ya paulín se está bañando en perfume huele esta casa purón huele a ver si es perfume si tu camión se lo regalo y está y huele muy delicioso pero no brinques porque te puedes resbalar mami no ya no y la fiesta de mi sobrina tenían todos que ir como con la playera con una playera de fútbol porque a mi sobrina le gusta mucho pues el fútbol y aquí tenemos adantesín con la playera de él de barça esto se los trajo su tío Ernesto de barcelona ahora dom dom ven aquí está a dom dom le da mucha pena pero él tiene la playera de México y a todos sonidos México no bueno si se llaman Estados Unidos mexicanos y pablín tiene el de la América pero anda por allá yo no sé con el perfume ay que he peinado mi amor que no sé si se peinó no 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 me veo mami no 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 ok entonces esta es la ropa que traigo una playera flojita cuantalo no alcanzo voy a hacer una bola de alumín pero puedo también había ahora sí ya nos vamos yo quiero pasar una tienda para comprar una bolita de regalo porque los regalos que llevamos como que oh mis niños hicieron sus ¿cómo? sus envoltorios bolsitas sus envoltorios pero aún así yo quería llevar una bolsita porque está muy pequeño el regalo y pues pues no sé para que se vea más estético la situación no 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 yo yo no ok primero pasé al evento de una prima que acaba de abrir su su laboratorio clínico y cual está muy chido muchas felicidades y ahorita ya vamos a la fiesta que les había dicho de mi sobrinita y vamos aquí por la calle yo espero llegar espero saber llegar espero saber llegar porque aquí creo que es aquí de los almendros oh my god ya no sé dónde es si te vuelves a fijar pero un balón aquí no saben qué siento que es en ese lugar pero por el otro lado mira pásate por el pastito y por el pastito no te vas a quemar mira dónde está este Pablini acá te quieres poner tú si está caliente ven miren es tan bonito el lugar el brincolín acá arriba tiene como una terracita se ve que está bonito como para venirse a tomar unas cervecitas allá allá yo vivo allá el cerrito pelón bueno aquí lo conocemos como el cerrito pelón aquel es el cerro de San Francisco allá allá es Aguayo ya se nubló vean ya está muy nublado el cielo ahorita les voy a enseñar en qué parte está lloviendo bueno a ver si la cámara el celular lo alcanza a detectar para que vean miren allá está lloviendo ay que la ve ay espérame me paro y allá vean qué bonito se ve está lloviendo muy fuerte si ven como está lloviendo ahí súper fuerte vean la nubesota qué padre se ve pierdes el camino ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó eso y Paola ya solo y Paola mira mira nadando bajo la lluvia está lloviendo está lloviendo pero sí listo ya nos vamos ya vamos bueno yo ya me tengo que ir a trabajar entonces tengo que partir carrera pero todavía está miren todavía bueno allá ya se ve como quiere salir el sol pero de este lado todavía está muy nublado siéntate mi amor una bajadita como que también allá en Jiquilpa dejó de llover bueno estamos en Jiquilpa pues pero estamos en las orillas de Jiquilpa esta es la carretera que va hacia la universidad bueno para allá atrás ahorita ya vamos a a la a la carretera Jiquilpa y esta es la carretera que va hacia la universidad vean qué feo se inunda aquí qué bonito qué bonito qué bonito si la mochila es que hubiera fotito imagínate años atrás ahí estaban construyendo en esa área de la de la calle y como se inundó un camión se pasionó ahí y se fue al hoyo pero pues ahí grave error de pues de la presidencia de no haber puesto letreros de que estaba en construcción las orillas de la calle que no lloró una ya está nadando una ya está nadando nadando Gracias por ver el video.